Música 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 Junta mi flow de ronco, si quieres más swing tranquilo yo se lo pongo. Que si la perreo, a que ser del troco, que me hago el loco, piche como Randy Johnson. Pico que fuerte, homie, what you think? Te creo Will Smith, me dicen el Fresh Prince, pero se confunde y te meto el coach. Y cuando ves el flash, toda la cámara aquí, capitán del equipo, John de Regina. Estela con la torta, Alex Rodriguez, a mí no me tocan, me voy por encima. Casa en el chaco, una guapa de Hiroshima. Llegamos a la piso, tú sabes que todo está encendido. Mujeres más arriba, que eso es mío. Púbales con esclificios, agen. Ya estamos bailando aquí. Ya estamos muchas montañas, como viena listo. N.I.V, mucha pala, mucho chiste. Seguimos más camón, que salga visto. Agen. Hay a borde. Un par de paris que se desbordan. Hasta las hay abusa. La manda a pintar de Jordan, ya lo sabe. Pero cuando la vea, la identifique. A ver si son bravos y me derrite, que yo dicen que me falta. Y yo te acabo, que de meterme a la cabina, hay que hoy el producería a cambiar. Y a ver si se te morio, la medula en la pista. Me ameñarme los ojos, como en eso así. Pa' darle risco y con odio, bajarla más lento. Yo llego a la disco, me va a relajar y parece que viene el centro. Es el momento, tu gato ha visto con cuantos yo entro. Y yo pa' así, que sería mañana sacarlo por noticinos. Tengo un mensaje pa' tu combo, prende el celu y ponle el pique. Yo estoy pegado, sin bajarlo un zipper. Y ustedes se gaga, gagán, cuando el mago le manda por Twitter. Tengo un mensaje pa' tu combo, prende el celu y ponle el pique. Yo estoy pegado, sin bajarlo un zipper. El combo de Alkaeda, sale el demonio tiburón y se esconde. Si, espera. El hombre más influyente, por la revista Times y CNN. Tú puedes clonearme, pero no tienes mis genes. En resumidas cuentas, esto no es el más que suene. Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene. Pa' que la botella y la Messi, mi combo comienza a peliculear. Como si hubiéramos ganado la serie mundial. Me fui para el espacio con los de la Nazi, de nuevo a romper el beat. El hombre clutch, que necesitan los Miami leaders. Famosos, sí, sí, un aplauso de ti. ¿Quién tiene nombre y ha pedido a quién? Mister QRV. ¿Quién? Mi te soy el rey de los views. Tú, eh, precauciones viguenos. Sobrepasan mi preview. Con mi carnet por el avenue. Hoy, gaitando, recoge mi Dios. So, fuck you. Get up, brazo está bien activado. En Ferrari, Cadillac, con más fulles de guía. Somos en la calle de la autoridad. Siento el peso de mi boss. Con Chivete, llevo el boss. Farocines, soy tolos. Llega esa rima, tengo roster. Tú con mi no vale ni un penny. Hasta Rafael Nadalvio, que soy campeón del ten. Europe, Sur, América y USA. La silla, el disco duro. No quiere estar bien. Me dejamos en la disco. Tú sabes que todo está encendido. Mujer de manadiva, que eso es mío. 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 Comandando en la brea Cartel Records Donde se escribe la historia Masacre musical Los Lobos Real G for life The most powerful rookie Flow Factory Daddy Yankee no es un cantante Daddy Yankee es un movimiento Cuando lo vas a entender Prestige Rock de la NASA Suena DJ Zapito Rey